La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 19 de febrero. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Vamos a hablar hoy de la pobreza. Vamos a hablar de quién es el ser humano más pobre. Vamos a hablar de cuál es la peor pobreza. Y vamos a hablar de la relación que existe entre Jesús y el pobre. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. O en la cárcel, o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el Rey les dirá. En verdad os digo, que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos. Y da el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedasteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará. En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nuestro mundo hoy en día habla mucho de los pobres, bueno. Nuestro mundo es que vive muchas contradicciones. Entonces, por una parte habla mucho de los pobres y por otra parte vive gran parte de nuestro mundo en la opulencia. Cuando otra gran parte del mundo vive en una gran pobreza. También muchos en la iglesia hablan mucho de los pobres. Y eso no está mal. Pero el problema es que nos olvidamos que el gran pobre es Jesús. El gran pobre es Cristo. Está muy bien amar a los pobres. Es muy importante. Ahora vamos a hablar de ello. Porque hay seres humanos muy pobres y hay muchos seres humanos pobres. Pero es que Jesús ha asumido en sí mismo toda nuestra pobreza. Entonces, todo el sufrimiento de los pobres lo lleva él en su corazón. Así que el ser humano que más necesita ser socorrido es Jesús. Es un pecado no ayudar a un ser humano que lo necesita cuando puedes hacerlo. Pero es un pecado mucho más grave olvidarnos de Jesús. Entonces, recordemos siempre esto. Él es el más pobre entre los pobres. Al primero que tenemos que amar es a él. Nuestro mundo, y muchos también en la iglesia, hablan mucho de la pobreza, pero entendida en el sentido de la pobreza material. Y olvidamos frecuentemente que la peor pobreza que existe es la ausencia de Dios. Cuando a un ser humano le falta todo, pero tiene a Dios tiene lo más importante. Cuando un ser humano tiene de todo pero no tiene a Dios vive en una gran pobreza. por eso la principal pobreza que tenemos que intentar con todas nuestras fuerzas resolver es que nuestros hermanos y hermanas no conocen a Dios. no conocen a Jesús. Tenemos que hablarles de Jesús. Y tenemos que ayudarles a descubrirlo. Sobre todo con nuestra vida. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, más aún que con nuestras palabras. no conocen a Jesús. Entonces, todos los que somos cristianos, católicos, practicantes, sacerdotes, religiosos, religiosas, tenemos que decir hoy Señor, ayúdame a ser un verdadero reflejo tuyo para que en mí te vean a ti. Para que te puedan conocer a través de mí. Ayúdame a vivir de verdad, santamente, profundamente, mi vocación. La que Dios te haya dado. Ahora os quería leer algunos números del catecismo. Vamos a empezar con el número 598. Dice, Nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo. Esto es lo primero de lo que quería hablar. A veces pensamos que mi vida le da igual a Dios. no es verdad. Cuando tú haces el bien, cuando tú cumples la voluntad de Dios, tú eres una alegría enorme para el Señor. Y cuando pecas, al primero que le haces daño es a Jesús. Jesús. Tu pecado le alcanza al corazón. Le hiere el corazón. Cuanto más grande es el pecado, más dolor le produces. Ahora vamos a ver lo que dice el número 1397. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. si bien es verdad que el más pobre de todos es Cristo y que la peor pobreza es la ausencia de Dios, también es verdad que no faltan aquellos que se dicen católicos o incluso son católicos practicantes pero que luego viven desinteresados, desentendidos de sus hermanos pobres. Entonces, yo soy católico, yo voy a misa con mucha frecuencia todos los días pero luego no compartes tus bienes. No amas a los pobres. Esto es una grave contradicción. Un verdadero cristiano tiene que amar mucho a los pobres y compartir sus bienes con los que carecen de ellos. porque si tú vives la Eucaristía de verdad, la Eucaristía te lleva a los pobres y si no es que no comprendes lo que es la Eucaristía. Y luego vamos a leer el número 2445. que dice así El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. es decir que siempre tenemos que tener mucho cuidado con apegarnos a las riquezas o a las cosas materiales. y te quiero decir una cosa querida alma contemplativa no sólo los ricos se pueden apegar a las cosas materiales o a las riquezas sino que a lo mejor tú eres una persona que tienes poco pero estás apegada a ello da igual en ese sentido que tengas poco si estás apegado a ello sino que se trata de que aunque tengas poco no estés apegado a veces lo poco que tenemos no lo queremos compartir con nadie y nos enfadamos si alguien utiliza nuestras cosas o si alguien nos pide nuestras cosas las cosas que usamos o queremos estar en la en el lugar más cómodo es decir ten cuidado con apegarte a lo material no creas que por no tener mucho ya estás libre del apego a lo material porque el ser humano es muy tendente a apegarse a las cosas materiales entonces siempre renueva en tu corazón y haz examen de conciencia a ver si te estás apegando a las cosas esto es todo por hoy un abrazo muy grande el señor te bendiga maría te bendiga 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 te bendiga